¿Qué es el Salmo? Que el libro de los Salmos es una especie de anatomía de todas las partes del alma humana. Al Espíritu Santo le plugo inspirar a los salmitas para que registraran por escrito los más íntimos pensamientos de sus corazones en tiempos de gozo, en tiempos de tristeza, en tiempos de sosiego, en tiempos de confusión. Y es que si nosotros comparamos la vida del creyente de este lado del cielo con una pintura, nosotros tendríamos que reconocer que no siempre veremos en ella colores claros y brillantes. A veces la vida del cristiano se asemeja más a un cuadro de colores pasteles y en ocasiones incluso de tonos oscuros y sombríos. Cristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y aunque nosotros contamos con todos los recursos espirituales que necesitamos para enfrentar esos periodos difíciles, lo cierto es que el uso de tales recursos implica una lucha de nuestra parte. Una lucha que en ocasiones puede tornarse agónica, sobre todo cuando las circunstancias parecen decirnos, parecen indicar que Dios se ha olvidado de nosotros. Como es el caso que quisiera considerar con ustedes en la mañana de hoy en nuestra serie de Salmos escogidos, el Salmo 44 que leímos hace un momento. De paso, quiero recordar una vez más que no estamos considerando los Salmos en orden. Algunas personas me han preguntado, ¿y usted no va a hablar del Salmo 23 o del Salmo 16? Hermanos, nosotros no estamos yendo exactamente en el orden en que los Salmos aparecen en la Biblia. Nosotros no conocemos las circunstancias históricas precisas en que este Salmo, el Salmo 44, fue escrito, pero es evidente que fue compuesto en el contexto de una terrible derrota sufrida por el pueblo de Israel. El salmista está contemplando con perplejidad, con vergüenza, como la nación ha sido expuesta a la burla y el escarnio de sus enemigos. Noten una vez más, el versículo 13, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Era un tiempo de vergüenza para toda la nación. Y ahora el salmista se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo es posible que ese mismo pueblo que Dios había introducido con poder en la tierra de Canaán, se encuentra ahora en una situación tan calamitosa, en una situación tan vergonzosa? Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, la oración de un creyente perplejo. La oración de un creyente perplejo. La actuación de Dios le resultaba muy confusa al salmista, sobre todo tomando en cuenta la forma como Dios había tratado con ellos en el pasado. Este salmo contiene tres divisiones naturales. En los versículos uno al ocho, el salmista describe el pasado glorioso de Israel. En los versículos nueve al veintidós, el salmista contempla el presente lamentable de la nación. Y finalmente en los versículos veintitrés al veintiséis, el salmista clama a Dios por el futuro. Un bosquejo muy fácil, un pasado glorioso, un presente lamentable y un futuro incierto que él pone en las manos de Dios en oración. Veamos hermanos la primera estrofa de este salmo, versículo uno en adelante. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Cuando uno lee este salmo por primera vez, al principio podría pensar que se trata de un salmo de alabanza, o un salmo de acción de gracias, no un salmo de lamentación. Porque el salmista comienza haciendo memoria de las grandes victorias que Israel experimentó cuando se asentaron en la tierra de Canaán. Y como la actuación de Dios había sido decisiva en esa ocasión. El salmista conocía muy bien la historia temprana de la nación de Israel. Pero no como un conjunto de hechos fríos, sin significado, como en muchas escuelas y universidades se pretende enseñar historia en el día de hoy. No. La historia que sus padres le habían contado giraba en torno a la persona de Dios, a la providencia de Dios, a lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Y de paso, mis amados hermanos, esa es nuestra responsabilidad con respecto a nuestros hijos. Somos nosotros quienes estamos llamados a contarle a nuestros hijos los grandes hechos de Dios. En Éxodo capítulo 12, cuando Dios instituye la Pascua, le dice a los judíos, cuando ustedes estén celebrando este rito, y vuestros hijos os pregunten qué rito es este, aprovechen esa ocasión, para contarles cómo Dios los rescató poderosamente de la tierra de Egipto. Háblenle a sus hijos de los grandes hechos de Dios. Esa es vuestra responsabilidad. No estamos diciendo con eso que todos los padres que hagan eso tendrán seguramente la conversión de sus hijos. Porque ellos vienen de nacimiento con la necedad ligada en sus corazones. Pero aún así, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad poner esos hechos en sus mentes y en sus corazones, porque eso es lo que en el día de mañana el Espíritu Santo puede usar para traer a nuestros hijos a los pies de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No es enseñar hechos. Esa no es nuestra función hermanos. Es traspasar a nuestros hijos el significado de esos hechos. Eso es verdadera educación. Y eso es lo que nosotros como padres estamos llamados a hacer. Así le habían contado a este hombre, al salmista, los grandes hechos de Dios. Noten el versículo 2. Tú con tu mano. Y nosotros podemos traducir esa frase literalmente, tú con tu propia mano. Tú con tu propia mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. No fue por la inteligencia táctica de Josué. No fue por la valentía del ejército israelita que ellos pudieron conquistar la tierra de Canaán. No. Ellos sabían muy bien que la balanza se había inclinado de un lado en vez de otro por la intervención poderosa de Dios. No olviden, mis amados hermanos, que aquí estamos hablando de un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años en Egipto. Que tuvieron que atravesar un desierto grande y espantoso para llegar a la tierra prometida. Para luego tener que tomar posesión de ella prácticamente sin haber tenido entrenamiento militar. Mis amados hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, es imposible explicar cómo fue que 600 mil personas fueron libertadas por Faraón. Cómo pudieron cruzar al otro lado del Mar Rojo. Cómo pudieron sostenerse durante 40 años vagando por el desierto. Cómo atravesaron el río Jordán. Cómo conquistaron la ciudad de Jericó después de echar abajo sus murallas. Es imposible, repito, explicar todo eso sin la intervención extraordinaria de Dios. Fue Dios quien obligó a Faraón a libertar al pueblo de Israel. Fue Dios que abrió el Mar Rojo en dos y que allí mismo sepultó a los egipcios. Fue Dios quien los alimentó con maná y los guió por 40 años con una columna de nube y de fuego. Fue Dios quien detuvo las aguas del Jordán. Fue Dios el que echó abajo las murallas de Jericó cuando el pueblo gritó alrededor de ella. Yo no estoy diciendo con esto que los israelitas recibieron la tierra de Canaán sin dar un golpe. No, ellos tuvieron que pelearla. Pero mis amados hermanos ellos sabían que todo su esfuerzo hubiera sido en vano sin la intervención poderosa de Dios. Versículo 3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. El salmista obviamente está usando aquí una figura de lenguaje, un lenguaje antropomórfico que estos judíos podían entender perfectamente. Niños que están aquí en esta mañana, la palabra antropomórfico suena complicada, pero no lo es. Lo que estamos diciendo simplemente es que Dios, para comunicarse con el hombre en una forma significativa, Él usa un lenguaje, Él usa figuras que nosotros podemos entender. Y como la espada se empuña con la mano derecha, la diestra de Dios es una figura que señala el poder omnipotente de Dios en operación. Si tratamos de explicar la conquista de Canaán, únicamente en términos de tácticas militares, nosotros estamos perdiendo de vista el aspecto más importante y más decisivo de la historia. Los judíos conquistaron Canaán porque Dios, unilateralmente, había hecho un pacto con ellos, y ese pacto incluía plantarlos en esa tierra. Como nación, ellos no tenían nada especial. De hecho, el mismo Dios se los hace saber, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, No por ser vosotros más que todos los pueblos, ¿os ha querido Jehová y os ha escogido? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. A Dios le plugo escogerlos y hacer un pacto con ellos. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amarlos. Dios decidió favorecerlos. Por eso es que dice en el versículo 3, que Dios hizo resplandecer su rostro. Dice, fue por tu diestra, fue por tu brazo y por la luz de tu rostro. ¿Y eso qué significa? Simplemente que nuestras facciones reflejan usualmente los sentimientos que una persona nos inspira. Si estamos molestos, parecería como si una nube oscura cubriera nuestro rostro. Pero cuando estamos delante de aquel que nos inspira complacencia y alegría, es como si el sol saliera en nuestro rostro. En esta semana pasada, una hermana me decía, en una consejería que tuvimos, dice, cada vez que usted menciona a su nieta, se le ilumina la cara. Y es verdad. Tiene toda la razón. El rostro brilla. Y eso es precisamente lo que el salmista está señalando aquí. Dios miró a su pueblo con agrado. ¿Por qué ellos eran mejores que los demás pueblos? No. Porque Él soberanamente decidió mostrarles su favor. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. No yo tendré misericordia del que se porta bien, porque nadie se porta bien. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es un asunto que tiene que ver con el puro afecto de mi voluntad. Y los judíos piadosos sabían que no había nada más importante en el mundo que seguir teniendo sobre ellos el rostro sonriente de Dios. De ahí la bendición sacerdotal que tanto Aarón como sus hijos debían pronunciar sobre los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Noten que esa bendición sacerdotal no incluía salud, dinero y amor. Eso es lo que nos dicen muchas personas al final del año nuevo. Digo, al comienzo, final del año viejo, comienzo del año nuevo. Este año lo que deseo para ti es salud, dinero y amor. Mira mi amigo, de nada sirve tener salud. De nada sirve tener dinero. De nada sirve tener el interés y el favor de seres humanos como nosotros si al mismo tiempo nos encontramos fuera del favor de Dios. Salmo 4. Libro de los Salmos, capítulo 4. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ven otra vez el asunto aquí. Alza sobre tu pueblo, sobre nosotros, la luz de tu rostro. Porque tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La gran pregunta del hombre, ¿Quién nos mostrará el bien? En otras palabras, ¿Cómo puede el hombre llegar a ser feliz? ¿En qué consiste realmente la felicidad? Bueno, para muchas personas esto se define en términos de abundancia de bienes materiales y capacidad para disfrutar de ellos. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no saben vivir bien. Y algunas personas dicen, la felicidad no depende sólo de tener dinero, sino saberlo gastar. Para el salmista, el verdadero bien no era otra cosa que tener sobre nosotros el rostro sonriente de Dios. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a nuestro corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nadie puede ser feliz teniendo en contra al Todopoderoso, no importa cuánto tenga. Como dice en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 4. ¿Quién endureció jamás contra Dios su corazón y le fue bien? Nadie. Absolutamente nadie. Aparte de que fue Dios que creó nuestra personalidad y nuestra estructura intelectual, nuestra estructura volitiva, nuestra estructura emocional, fue diseñada para funcionar en comunión con Dios. Fue diseñada para funcionar según los designios de Dios. Decía C.S. Lewis, Dios nos hizo, nos inventó del mismo modo que un hombre inventa una máquina, y por si acaso, Lewis no está diciendo aquí que el hombre es una máquina, que el hombre es un robot, está haciendo simplemente una analogía. Dios nos hizo. Un coche, dice Lewis, está hecho para funcionar con gasolina, y no funcionará adecuadamente con ninguna otra cosa. Pues bien, Dios diseñó la máquina humana para que funcionara con él. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar, o la comida que nuestro espíritu ha sido diseñada para comer, es Dios mismo. No hay otra cosa. Esa es la razón, dice este autor, por la que no sirve de nada pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera, sin molestarnos con la religión. Eso no sirve de nada. Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de él, porque esas cosas no existen aparte de él. Pero volviendo otra vez al Salmo 44, el salmista no tenía que irse tan atrás para hacer memoria de las misericordias de Dios. Él mismo las había experimentado en su vida. Versículo 4 Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Es como si el salmista estuviera diciendo aquí, no se trata únicamente de lo que nuestros padres nos han contado, ni de las bendiciones que derramaste sobre ellos muchos años atrás. Nosotros mismos hemos visto en nuestros días tu mano poderosa actuando a nuestro favor, liberándonos de nuestros enemigos, y avergonzando a los que nos aborrecían. Y mis amados hermanos, todos nosotros tenemos historias que contar acerca de la misericordia de Dios. Porque dicen en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana cuando nosotros abrimos los ojos, hay un paquete de misericordia preparado ya para nosotros en ese día. Tal vez no sean historias tan dramáticas como la de Martín Lutero, enfrentando a los poderes más grandes del mundo en aquellos días, al emperador Carlos V y al Papa en la dieta de Worms. Tal vez no sea tan dramática como la conversión de John Newton, rescatado en medio de una tormenta, en un barco negrero, donde dejó de ser un vendedor de esclavos para convertirse en un gran pastor y en un gran predicador. No, tal vez nosotros no tenemos historias tan dramáticas que contar, pero mi amado hermano, el mero hecho de que tú seas cristiano es una muestra de la misericordia de Dios contigo. Dios a ti te abrió los ojos. Dios a ti te libró de la esclavitud, del pecado. Y cada día, mi amado hermano, que tú has permanecido corriendo la carrera es por la pura misericordia de Dios. Porque si hubiera sido por ti, hace rato que tú te habrías apostatado de la fe. Es por la pura misericordia de Dios. No, no todos nosotros fuimos llamados a vivir ese tipo de experiencia. Pero cada día, de un modo o de otro, Dios nos muestra su misericordia. Yo pienso, hermanos, que si nosotros estuviésemos más conscientes de nuestra propia debilidad, si estuviésemos más conscientes de lo impotente que nosotros somos fuera del poder de Dios, tal vez, muy probablemente, estaríamos más conscientes de la obra de su gracia en nosotros. Queridos hermanos, nosotros dependemos enteramente de Dios. Enteramente. Tanto para nuestra salvación, como para nuestro servicio. Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 30, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, santificación, redención, justificación, ¿saben para qué? Para el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en 1 Corintios 4, versículo 7, dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Por qué? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué tú te glorías como si no lo hubieras recibido? A veces nosotros damos la impresión de ser como esos camioneros que ponen en sus camiones esos letreros que dicen mi propio esfuerzo. Me contaba mi esposa que hace unos años ella iba por la calle y dice, oye, me topé con un camión de estos que me hizo el día. El camión decía, oración contestada. Fíjense la diferencia. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaba ese pobre hombre orando? Porque Dios le proveyera el dinero para comprar ese camión. Oración contestada. Cada día se manifiesta en nuestra vida la misericordia de Dios. Eso es lo que dice el salmista en el versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Tu nombre. Ahora, hasta este punto el salmo 44 parece un canto de victoria, ¿verdad que sí? Y un canto de alabanza. Pero al llegar al versículo 9 el tono del poema cambia por completo. Drásticamente. El versículo 9 establece un contraste entre el pasado glorioso descrito en los versículos 1 al 8 y el estado lamentable y vergonzoso en que se encontraba la nación en ese momento. Dice en el versículo 9 pero nos has desechado. Y la vida, la versión internacional hace más justicia al texto cuando dice pero ahora nos has desechado. En la Biblia hay algunos peros que son hermosos. como cuando dice en Efesios capítulo 1 versículos capítulo 2 versículos 1 al 3 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados que éramos esclavos de Satanás que seguíamos la corriente de este mundo pero dice en el versículo 4 pero Dios pero Dios por su amor y su misericordia nos resucitó espiritualmente en Cristo. Aquí es al revés aquí viene hablando de cosas gloriosas y el pero es para mal no para bien. Mira todo lo que tú hiciste pero ahora pero ahora ¿qué era lo que había sucedido? ¿cómo explicar ese cambio tan drástico entre el pasado y el presente? ¿sería acaso que la calamidad que había venido sobre el pueblo de Israel había tomado a Dios por sorpresa? ¿acaso es posible que Dios haya estado mirando para otro lado cuando los enemigos de Israel cayeron repentinamente sobre la nación? ¿saben hermanos que hay algunos creyentes que caen en el error de querer defender el honor de Dios cuando ocurre una tragedia argumentando directa o indirectamente que lo sucedido no tenía nada que ver con Dios? Eso estaba fuera del control soberano de Dios y de ese modo ellos liberan a Dios entre comillas de toda responsabilidad el salmista sabía que eso no era así él tenía una mejor teología que dice el versículo 9 pero ahora tú nos has desechado tú nos has hecho avergonzar tú nos sales con nuestros ejércitos tú nos hiciste retroceder delante de nuestros enemigos y nos saquean para sí los que nos aborrecen tú nos entregas como ovejas al matadero y tú nos has esparcido entre las naciones tú has vendido a tu pueblo de balde tú no exigiste ningún precio él sabía muy bien que ninguna de esas cosas había sucedido fuera del control de Dios por alguna razón que él no entendía Dios los había desechado Dios parecía haberse olvidado de ellos de paso hermanos esa era precisamente la causa de su angustia esa era la causa primaria de su perpleidad no era la derrota en sí no era las terribles consecuencias que esa derrota trajo sobre la nación lo más deprimente para el salmista era sentirse rechazado sentirse desechado por Dios cuando una persona se olvida de otra es porque ha perdido su interés en esa persona esa persona ya no significa lo que llegó a significar en un tiempo pasado por eso es que nos afecta tanto cuando alguien se olvida de nosotros nos afecta mucho alguien ha dicho que cuando alguien nos olvida tendemos a sentirnos rechazados pasados de largo humillados se nos hace sentir pequeños e insignificantes y esto nubla la manera como nos miramos y afecta todo lo que hacemos hermanos es terrible es deprimente y en este caso era mucho peor porque no es lo mismo sentirse olvidado de los hombres que sentirse olvidado de Dios para un verdadero creyente no existe una experiencia más devastadora devastadora salmo 13 salmo 13 salmo 13 yo les decía al principio que al Espíritu Santo le plugo inspirar a los salmistas para que ellos dejaran registrado por escrito los más íntimos sentimientos de su corazón salmo 13 versículo 1 y 2 hasta cuando Jehová me olvidarás para siempre hasta cuando esconderás tu rostro de mí hasta cuando pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí cuatro veces el salmista pregunta hasta cuando miren mis hermanos una cosa es el olvido porque eso puede ocurrir incluso sin uno quererlo a veces uno está sumergido en mil cosas y se olvida de que algún hermano querido está en el hospital en la clínica no pudimos ir a visitarlo pero eso no es lo que el salmista está diciendo aquí tanto en el salmo 13 como en el salmo 44 lo que los salmistas están diciendo es ¿por qué te escondes? eso es otra cosa eso es otra cosa eso es un acto deliberado de evitar a una persona y esa era la sensación que tanto David en el salmo 13 como el escritor del salmo 44 tenían en ese momento con respecto a Dios nosotros sabemos hoy porque tenemos en nuestras manos toda la revelación de Dios que eso es imposible Dios nunca se olvida de los suyos nunca Dios nunca nunca hermanos perderá su interés en nosotros nunca dice en Isaías capítulo 49 versículo 15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre y como eso todavía es una posibilidad porque hay mujeres que han dejado a sus niños en el basurero dice Dios aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida no Dios nunca olvida por eso es que en Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora ay pastor si usted supiera que es lo que yo tengo ahora el sueldito con que yo vivo o ese personaje de marido que me ha tocado y usted me dice a mí que esté contento con lo que yo tengo ahora sigue leyendo el texto mi hermano mi hermana dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque yo te prometí yo nunca te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que puede hacerme el hombre en otra palabra mi amado hermano mi amada hermana lo que tú tienes ahora es esa promesa de Dios yo nunca te desampararé yo nunca te dejaré ahora lo interesante es que sin haber tenido la Biblia completa en sus manos y sin poder explicar lo que estaba sucediendo el salmista sabía en el fondo de su corazón que todavía podía aclamar a Dios eso es lo que él está haciendo aquí todavía podía buscar en él la respuesta precisamente porque él es soberano en otras palabras aunque él se sentía perplejo porque no podía explicar las dificultades por las que ellos estaban atravesando como nación si realmente Dios está en control aún así la solución del problema de alguna manera se encontraba conectada con esa gloriosa doctrina de las escrituras Dios es soberano él está en control y no se cae un pajarito a tierra sin su voluntad por otra parte vemos en el salmo 44 que el salmista no trató de calmar su corazón minimizando el problema minimizando el problema algunas personas piensan que le hacen un favor al afligido empequeñeciendo de alguna manera la situación que los aflige no pero eso no es nada mira si tú supieras lo que le pasó a fulano está peor que tú porque aquel por lo menos no hermanos miren hermanos por el amor de Dios por el amor de Dios nunca traten de consolar a una persona afligida minimizando su problema porque eso no funciona más bien agrava la situación porque entonces se sienten incomprendidos como tú le vas a decir a una persona que su problema es pequeño si el que lo está sufriendo es él o ella quizás una piedra en el zapato no es tan grave como una diabetes o como un cáncer oiga pero que molesta es una piedra en el zapato y hasta que no le sacan la piedra la persona está incómoda y no está viviendo una buena calidad de vida por ese problema bueno hay muchos problemas en la vida que no son como el cáncer no son como una enfermedad terminal pero son como una piedra en el zapato no le minimice su problema porque esa persona sabe lo que está sufriendo y nosotros vemos aquí que el salmista no aplicó ese tipo de táctica psicológica para calmar la angustia de su corazón noten el versículo el versículo 13 él describe allí la situación en términos muy realistas nos pone por afrenta de nuestros vecinos por escarnio y por burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones todos al ver nos menean la cabeza cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo y una vez más nosotros vemos como el salmista se empeña en mantener a Dios dentro de la ecuación el Dios soberano estaba detrás de todo eso mis hermanos queridos tratar de evadir esa realidad no va a ayudar al problema lo va a agravar mis amados hermanos si Dios solo estuviese en control de las cosas buenas y justas que ocurren en este mundo entonces lamentablemente su control es muy limitado pero lo cierto es que no existe un solo rincón en el universo creado por Dios que esté fuera de su gobierno soberano por eso es que dicen Amos capítulo 3 versículo 6 habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho y saben que Dios no pide excusas por hablar así Él no pide excusas nuestro Dios no es autor del pecado pero el pecado no está fuera de su control y aunque parezca paradójico Él hará uso de tales pecados para llevar a cabo sus propósitos santos y sabios queridos hermanos queridos hermanos ¿cuál es la tragedia más grande el pecado más horrible que alguna vez cometió la humanidad? ¿cuál ha sido el pecado más horrible? la muerte de Jesucristo en la cruz ¿y qué hizo Dios con ese pecado? trajo salvación al mundo por medio de Él por eso es que cuando los apóstoles los discípulos del Señor están orando en Hecho capítulo 4 versículo 27 dice si ciertamente luego de haber citado ese salmo que dice ¿por qué se amotinan las gentes? el salmo 2 que ya estudiamos y dice si ciertamente se unieron en este pueblo Herodes y Poncio Pilato con el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado desde antes que sucediera eso no estaba fuera del control de Dios pero la perplejidad del salmista era todavía mayor al considerar el hecho de que esta situación calamitosa no había ocurrido en un tiempo de apostasía generalizada de parte del pueblo versículo 17 todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti no hemos faltado a tu pacto no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tu camino nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte y debo aclarar que el salmista no está clamando aquí impecabilidad él no está afirmando que todos y cada uno de los israelitas de sus días eran creyentes en el más amplio sentido de ese término pero en el tiempo en que este salmo fue escrito la apostasía y la idolatría no eran las características predominantes de la nación versículo 20 si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno no demandaría Dios esto porque él conoce los secretos del corazón pero por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas del matadero y por este párrafo algunos estudiosos de las escrituras entienden que este salmo fue escrito en el contexto de la muerte del rey Josías no lo busquen ahora pero en segunda de crónicas capítulo 35 los versículos 20 al 28 se narra la muerte de Josías un rey piadoso un rey que había traído un avivamiento al pueblo de Israel en cuyos días hubo una reforma religiosa en el pueblo de Israel pero que pasó el faraón Necao desciende al Éufrates para pelear con Asiria y yo no sé que se le metió a Josías en la cabeza pero Josías sale a pelear con faraón y faraón le envía una nota diciendo Josías no te metas esta regla de guerra no es contigo pero Josías se empeñó y entró a la guerra disfrazado y dice que los arqueros del rey dispararon y lo mataron a él y es probable que el salmo haya sido escrito en un contexto donde la nación no estaba apostatando de la fe en sentido general comenzando desde el rey pero hermanos independientemente de la situación histórica que produjo este salmo está claro en el texto que el escritor no podía compaginar la condición espiritual de Israel con la terrible derrota que ellos habían sufrido muchos años más tarde el apóstol Pablo habría de citar el versículo 22 del salmo 44 en romanos capítulo 8 versículo 36 como un apoyo bíblico para probar que en este mundo caído el pueblo de Dios muchas veces sufrirá inocentemente y esa cita de romanos parece ser un indicativo de que ciertamente el salmista no estaba equivocado al evaluar la condición espiritual de la nación entonces ¿por qué? ¿cuál es la explicación? Dios no se había olvidado ellos no habían pecado en sentido general ¿cuál es la explicación? ¿por qué había sucedido lo que había sucedido? ¿saben qué mis hermanos? el salmo no lo explica el salmo no lo explica pero puede ser que el versículo 22 nos provea una clave pero por causa de ti ¿ven el punto? por causa de ti Derek Kigner un comentarista de los salmos dice el salmo el salmo no desarrolla esta frase pero lleva implícita el revolucionario concepto de que el sufrimiento puede ser una cicatriz propia de la batalla y no un castigo de Dios el precio de la lealtad en un mundo que está en guerra con Dios si esto es así dice Kigner tanto una victoria como una derrota pueden ser una señal de comunión con Dios y no de alienación de Él eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 5 versículo 10 cuando dice a los discípulos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por mi causa lo mismo que dice en el Salmo 44 por causa de ti Juan 15 18 si el mundo se aborrece sabed que a mi me he aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría a los suyos pero porque no sois del mundo antes yo os escogí del mundo por eso el mundo os aborrece amados hermanos míos no podemos ignorar la realidad de que vivimos en un mundo dañado por el pecado donde las cosas no funcionan como deben funcionar y muchas veces nosotros tendremos que pagar el precio de ser distintos o ustedes creen que se embalde que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan o porque en Apocalipsis dice en el capítulo 22 versículo 8 que los primeros ciudadanos del infierno son los cobardes y los incrédulos ¿por qué dice allí? pero los cobardes y los incrédulos y los abominables y los homicidas y los mentirosos y los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda pero ¿quiénes son los primeros de la lista? los cobardes y los incrédulos este es un mundo caído y el que decida nadar en contra de la corriente sufrirá persecución y nosotros tenemos en estos días el ejemplo de esto en la muerte de Arif y Kathy Khan en Pakistán hermanos yo me puse a pensar en estos días lo que debe haber sido para Arif Khan y Kathy Khan sobre todo para Kathy norteamericana nacida y criada en otra cultura ir a Pakistán y asumir el estilo de vida de las pakistaníes y ser vilmente asesinada por uno de esos mismos hombres a quienes ellos fueron a hacerles bien eso nos enseña de paso mis hermanos que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar la providencia de Dios a nosotros nos fascina interpretar la providencia sobre todo la providencia de otros si hago lo correcto todo tiene que salirme bien si algo no me ha salido bien entonces necesariamente debe ser que yo no hice lo correcto ese fue el error de razonamiento de los amigos de Job ese mismo ellos estaban seguros de que todas las calamidades que le habían venido a Job seguramente se debían al hecho de que él había pecado y mis hermanos ciertamente hay una ley de siembra y de cosecha la Biblia dice lo que el hombre sembrar eso también segará pero saben que nosotros no vivimos en un mundo gobernado por leyes ciegas nosotros vivimos en un mundo donde reina la voluntad soberana de un Dios infinitamente sabio cuyas actuaciones nosotros no podemos entender plenamente de este lado del cielo que debemos hacer entonces cuando nos encontremos en situaciones como estas que no parecen tener ni pie ni cabeza debemos hacer lo mismo que hizo el salmista traer nuestra causa delante de Dios versículo 23 despierta porque duermes señor despierta no te alejes para siempre porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia mis hermanos aquí nosotros vemos la paradoja de la fe la paradoja de la fe por un lado el salmista tiene la impresión de que Dios está dormido o lo que es aún peor que se ha escondido se ha olvidado de su pueblo pero en el fondo de su corazón él sabe que eso es imposible la paradoja de la fe por eso se levanta por encima de sus sentimientos y clama con angustia a ese mismo Dios que parece haberlo olvidado a ese mismo Dios que dice el salmo 121 versículo 3 he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel preparándose el sermón recordé al profeta Elías burlándose de los profetas de Baal cuando comenzaron a zajarse el cuerpo y a gritar Baal respóndenos y Isaías les decía griten más alto que tal vez está durmiendo siesta a ver si lo despiertan ese era Baal pero no Jehová he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel aunque tú tengas la sensación de que está dormido cuando el Señor Jesucristo iba en la barca para pasar el mar de Galilea y vino una gran tempestad otra vez vemos la paradoja de la fe los discípulos estaban temblando de miedo Jesucristo estaba durmiendo en la proa del barco y los discípulos van a despertarlo diciéndole maestro maestro es que no te da cuidado de nosotros que perecemos que paradójico si tú realmente crees que a Cristo no le importa la situación en que tú estás para que lo despiertas y Cristo les dice hombre de poca fe hombre de poca fe porque dudaron ellos tenían poca fe pero el chin que tenía era suficiente para ir a aclamar a Jesucristo y gracias al Señor que hasta la pequeña fe es una fe exitosa porque la obra de Dios no depende del tamaño de nuestra fe depende del Dios que actúa y el mar se sosegó por la orden de Jesucristo ahora noten algo importante en esta oración del salmista en los versículos anteriores él había alegado inocencia pero cuando él clama a Dios su argumento no descansaba en su inocencia noten otra vez el versículo 26 levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia y lo mismo vemos en el salmo 13 dice el versículo 5 ese salmo que comienza diciendo hasta cuando hasta cuando y dice ahora más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien esta palabra que se traduce como misericordia conlleva la idea de un amor enraizado en el pacto de Dios por eso es que un erudito del antiguo testamento la define como amor leal o amor de lealtad el salmista está descansando en el hecho de que Dios se ha comprometido consigo mismo a amarnos con un amor eterno e incondicional y mis hermanos aunque muchas veces nosotros no podemos entender lo que él está haciendo al menos hay dos cosas que nosotros sabemos con toda certeza la primera es que por causa de su amor lo que nos está sucediendo no puede ser sin propósito de alguna manera que nosotros no podemos comprender en este momento él está llevando a cabo su plan soberano para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo por eso es que dice en Job capítulo 1 versículo 22 que ese día que le vinieron a Job todas esas aflicciones dice en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno yo no entiendo pero Dios me ama y él tiene que tener algún propósito la muerte de los Can tiene un propósito y el diablo no va a impedir la obra de Dios por la muerte de dos misioneros porque Dios sigue estando en control él es soberano pero también podemos ampararnos en el hecho de que ni la más severa de las aflicciones ni la más difícil de las circunstancias nos podrán separar de ese Dios que nos incluyó soberanamente en su pacto esa es la idea que Pablo quiere resaltar en Romanos 8 36 al citar Salmo 44 22 vayamos un momento allí Romanos capítulo 8 versículo 35 Pablo se pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada no dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Salmo 44 22 somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ahí está el punto ahí está el punto el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro lo que Pablo está diciendo es que ese amor tiene como base y sustento la persona y la obra de Jesucristo Él si fue desamparado a pesar de que era absolutamente inocente para poder salvar a pecadores culpables el justo murió por los injustos y si es y es precisamente perdón en virtud de su obra de redención que ahora mis amados hermanos nosotros estamos disfrutando la seguridad de ese amor de pacto inmutable y eterno y en ese sentido nosotros tenemos ahora más recursos que los que tuvo el salmista para lidiar con ese sentimiento de desamparo que muchas veces experimentamos en tiempos de aflicción ¿saben por qué? porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz nosotros sabemos más que lo que el salmista sabía Dios nunca desampara a los suyos porque nuestras cuentas fueron totalmente saldadas en la cruz del calvario por medio de la muerte de su hijo y mi amigo que estás aquí en esta mañana lo que tú necesitas saber en esta hora es si realmente estás amparado en Cristo si por medio de la fe y el arrepentimiento has recibido el beneficio de su obra redentora porque eso es lo que hace toda la diferencia eso es lo que hace toda la diferencia entre estar bajo la sombrilla de ese amor de pacto o estar bajo la ira del todo poderoso mi amigo alguna vez tú has ido a Cristo reconociendo que mereces el juicio de Dios por tus pecados que nada tienes en ti mismo que merezcas salvación alguna vez has ido a Él si yo sé que tú eres un esclavo del pecado yo lo sé porque yo también fui esclavo del pecado si yo sé que tú no te imaginas la vida sin tus pecados favoritos porque yo también fui pecador y lo sigo siendo redimido pero alguna vez tú has ido a Cristo sabiendo que tú no puedes con esas cadenas que te atan a este mundo de perdición con la disposición de divorciarte con su poder no con el tuyo de esa vida vivida según tus propios criterios y para tu propia gloria alguna vez viniste a ese salvador confiado únicamente en lo que Él hizo en la cruz del calvario cuando murió siendo inocente por los pecados de otros porque si no es así mi amigo todavía te encuentras fuera de la sombrilla de protección del amor de pacto de Dios mi amigo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y hoy tienes la oportunidad de acercarte a Él en arrepentimiento y fe y ser acogido bajo las alas de su misericordia ven y refúgiate en Cristo mi amigo porque Él ha prometido a todos los que vengan a Él que ninguno se ha echado fuera todos serán bienvenidos mientras dure su paciencia y este tiempo de gracia vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos gracias oh Dios por tu palabra gracias Señor por haber inspirado a estos hombres a escribir aquellos sentimientos más profundos de sus corazones en tiempos de gozo pero también en tiempos de aflicción Señor ha sido nuestra oración en estos días que tú uses el mensaje de esta mañana para muchos que están en medio nuestro con un corazón afligido envía tu espíritu santo Señor y que estas palabras sean un salmo un bálsamo para sus corazones Padre mira aquellos que están aquí sin Cristo así como tú tuviste misericordia de nosotros Señor ten misericordia de ellos y trae los concuerdas de amor al arrepentimiento y a la fe todas estas cosas las ponemos delante de ti en el nombre de aquel que siendo absolutamente inocente recibió sobre sí toda la ira que merecían nuestros pecados nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Amén